¡Locos! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡No se te ocurra interferir! ¡Vete de aquí! ¡Debería daros vergüenza! ¿Eres un hombre compasivo, amigo? ¿Me ayudas? No negaré que robé fruta a un vendedor, pero solo porque mi hambre pudo más que mi honradez. Tráeme la llave de estas cadenas y te lo compensaré con creces. ¡Espérame aquí! ¡Evidentemente! ¡He visto lo que he visto! ¡Espérame aquí! ¡Losas recompensas a todo el que aporte información referente a las actividades de la hermandad! ¿Por cómo va por ahí? ¡Sí, es muy bueno! ¡Debo matar a quienes suban ahí! ¿Qué demonios está haciendo? ¿Mano de obra extranjera? Juraría haberlo visto antes. ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Se está ocupando! ¡Ha perdido el juicio! ¡Me has dado una lección de humildad! Voy a volver con el mercader al que robé y le mostraré la misma deferencia. Después de aliviar tu conciencia, amigo, considera unirte a nuestra causa. Para ser honrado, se necesita trabajo honrado. Se da un honor. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué la gente se comporta así? He visto lo que he visto. ¡Suscríbete al canal! 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 Mentor, tenemos un problema. Ha desaparecido un buen número de asesinos en los últimos meses y creo saber por qué. ¿Desaparecido? ¿Quieres decir que los han matado? Eso temo, pero no hay tiempo para explicaciones. Escóndete al canal, escóndete al canal, escóndete en el parque al oeste y aguarda allí mi llegada. Tú mismo vas a verlo. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No. 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 ¿También quieren expresar que lamentan profundamente que el embajador de Rusia pudiera únicamente aplastar? Abusa tus sentidos. Aquí hay un peligro que no alcanzo a comprender. Tú vigila mientras yo echo un vistazo. Aparecerá el próximo mes unos fuegos artificiales en el Gálata en honor de las maravillosas relaciones entre ambos pueblos. Se disculpa exclusivamente por haber cancelado el mes pasado cuando estuvimos brevemente. No me gusta la pinta de esto. Sigue ese hombre. Solo un culpable huye a tal velocidad. Y solo un necio para y lucha. Era muy buen problema. ¡Dale! ¡Dale! ¡Sigue ese hombre! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Una herida? Solo en mi orgullo, aunque siento cierto pesar. Ese hombre se llama Balí. Otrora fue un asesino. Tiene evidente destreza y cuentas que ajustar. Sí, hasta que atrapen o maten a ese hombre. Temo que ninguno de nosotros estará a salvo. Y hasta que termines tu formación, no te dejaré enfrentarte cara a cara a un asesino tan letal como él. Concentrémonos antes en seguir puliendo tus habilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Algún daño? Nada apreciable. Puede que los templarios bizantinos sean malos anfitriones, pero no son malos inquilinos. Cuando toman un lugar, lo dejan intacto. Porque pretenden quedarse. Exactamente. Bueno, tal como prometí, si quieres aprender a elaborar tus bombas, puedo enseñarte. ¡Eh, eh, eh! ¡No toques eso! Un movimiento en falso y ¡boom! Se vendrá abajo todo. ¿Va en serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cara se te ha puesto! ¡Ja, ja, ja! Mira, te lo enseñaré. ¡No a pronto! Ahora, ya se dónde 잘�arda a ningún comet con un rato. ¡Kad Zelma Uno. ¡C trainer también! ¡H burea mira o el grid его, luego os importa. craig! 阿 BI. En primer lugar, esta que cruzó la vez, en si águen, dobles el procés de una ruta, Las bombas se elaboran mediante una combinación de tres elementos El proyectil, la pólvora y el ingrediente principal A veces añadimos también algún extra por diversión Aunque ya llegaremos a eso De momento céntrate en esos elementos ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿El padre de Marco? Lo tenía un templario en Masyaf. Habla de cinco llaves para abrir la biblioteca de Altair. Niccolo las trajo aquí y las escondió. Ah, y los templarios lo saben, así que es una carrera contra reloj. Ya han encontrado una, bajo Topkapi. Quiero recuperarla y encontrar las otras cuatro. Entonces, ¿por dónde empezarás? El viejo puesto comercial de los Polo, creo. Tenían un negocio por aquí, ¿no? Eso creo. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. Puede decirte a dónde ir. Y te enseñará más fórmulas para bombas, si te interesa. ¿Por qué la gente se comporta así? Disculpa mi intrascendencia. Terminará muerto en una mazmorra. Piri Reis, creo haber visto alguno de tus trabajos anteriores. Reis, ¿te envía Yusuf Tassin? Esa parece una de sus exageraciones. Sí, dijo que podrías mostrarme la ubicación del antiguo puesto comercial de Niccolo Polo. Ah, debes de ser ese florentino del que ha estado hablando. Eh, ¿necio? Etzio. No noto la diferencia. Sí, la tienda de los Polo. Justo al oeste de Santa Sofía. Aquí. Gratxe. Yusuf también comentó que eras con quien debía hablar sobre bombas especiales. Ah, qué hombre. Cómo le gusta hablar. Sí. Soy navegante de la Armada del Sultán. Estoy de permiso para estudiar cartografía. Pero mi experiencia militar me ha enseñado a apreciar la artillería y los explosivos. Y ha servido bien a los asesinos. Nos otorga cierta... Ventaja. Tengo todo tipo de bombas. Solo para asesinos, claro. Letales, tácticas, de distracción y algunas más particulares. Todo cuanto ves aquí está a la venta. Siempre que demuestres antes que sabes usarlo. Me interesa aprender. Bueno. Nadie te lo impide. Solo dilo. No, 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 no. Un poco viejo para dar saltos, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Esto es... Buongiorno. Hola. Adelante, por favor. Oh, disculpa el desastre. No he tenido tiempo de poner orden desde mi viaje. Viniste desde Rodas, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Íbamos en el mismo barco. Soy Etsy Auditore. Sophie Sartor. ¿Nos conocemos? Ahora sí. ¿Puedo echar un vistazo? No. Claro. Muchos de mis mejores libros están atrás. Me alegra ver a otro italiano en este distrito. La mayoría no sale del barrio veneciano y el Gálata. Igualmente. Suponía que la guerra otomana con Venecia habría hecho irse a la mayoría. ¿Has encontrado algo interesante? Dios mío. ¿De dónde ha salido? Increíble. ¿A dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? ¿Quién eres tú? Solo el hombre más interesante de tu vida. ¡Ah! ¡Qué presuntuoso! Adiós, Sofía. En un momento estoy de vuelta. ¡Qué horror! ¿Sabes cuánto tiempo llevamos buscando por esta asquerosa cisterna? Llevo varias semanas aquí. ¡13 meses! Desde que el mentor encontró esa maldita llave. Pero no tiene ni idea de lo que hace. Solo sabe que están en algún lugar de la ciudad. Es una ciudad grande. Ya lo sé. Es lo que yo decía. ¡A vuestros puestos, vagos! ¡A vuestros puestos! ¡A vuestros puestos! Aquí abajo apesta. Encontraremos las llaves. Espabila, ¿eh? Te pagamos para vigilar las puertas, no tus pies. ¡Vamos! 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 No tenía que encajar, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Oh! No deberías estar aquí arriba. ¡Vete! ¡Oh, no, no! ¡Gracias! 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 Aquí abajo hay alguien más. ¡Ojo a Vizor! Y no dudes. ¡Gracias! 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 ¿Qué has encontrado? Algo que podría ser de tu interés. ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! ¡Aquí está mi tienda! Mira los márgenes. Símbolos extraños. Y esos son títulos de libros. Libros raros. Algunos no se han visto desde hace más de un milenio. Niccolo Polo escondió esos libros por la ciudad. Este mapa debería indicar dónde. Estás despertando mi interés. Un poco. Según parece, tendré que encontrar primero estos tres libros. Quizá contengan pistas para localizar al resto. Muy curioso. Encontraron otro bajo el palacio de Topkapi, pero aún hay tiempo de llegar hasta los demás. ¿Quién lo encontró? Hombres que no leen. Sofía, ¿sabrías descifrar este mapa? ¿Ayudarme a buscar esos libros? ¿Podré pedírtelos cuando acabes con ellos? Ya llegaremos a un acuerdo. Yusuf, saludos. Piri me dijo que podría encontrarte aquí. ¿Has dado con lo que buscabas? Más de lo que creí posible. Mira, esta es una de las cinco llaves de Altair. Extraño artefacto. Ojalá pudiera explicarlo. Vaya, no había visto nunca nada igual. Guárdala en un lugar seguro. Sí, en nuestro cuartel general. Lo haré. ¿Y qué te trae por aquí? Hoy me coordinaré con nuestros aliados. Los ladrones del bazar, los mercenarios cerca del arsenal y los gitanos en el distrito de Constantino. Bueno, estás abarcando demasiado, Yusuf. Si tú llevas la llave, yo hablaré con los gitanos. He tenido un mínimo contacto con ellos en el pasado. Eso me tranquilizaría. Si tienes prisa, puedes utilizar nuestra red de túneles. El aire está un poco viciado allá abajo, pero las ratas son grandes como perros. Diviértete. Gracias. 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 Los precios son tan bajos que... Oye, vuelve pronto. Buenos días. Interesante. King 2 ¿D downhill? Si... ¡Gracias! 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 ¡Es el espinstr disserminario! ¡Eso no es ilegal! ¡Bah! ¡Ano! ¡Mmm! ¡Aaah!! ¡Bah! ¿Qué mosca le habrá picado? ¿Ha estado bebiendo? ¡Menudo idiota! Supongo que debería hacer más ejercicio. He visto gente más feliz en el patíbulo. Llévate tus gracias a otra parte. Los bizantinos nos han robado la mitad de los ingresos de un año. Lo siento. ¿Puedo ayudaros? Tal vez. Durante siglos han calumniado e insultado a mi gente. Nos han tachado de brujas y hechiceros. Pues que así sea. No volveremos a escondernos de esas mentiras. Las promoveremos. Alienta esos rumores. Pues es mejor tener mala fama que ser ignorado. Me gusta cómo suena eso. Te diré mi plan. Todo el que tocara ese cofre de monedas debe morir. Discretamente. Como víctimas de una maldición pagana. La maldición gitana será nuestra bendición. Quizá así todos nos dejen en paz. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! ¡Gracias! Toma el mando. Toma el mando. Oye, ¿te acuerdas de lo de ayer? ¿Qué era el polvo ese que nos dijiste? El que usa a tu tío para la irritación que le produce la motura. ¿Cuál es el plan? Seguramente robarían todo este dinero a otros. Se lo merecen. ¡Dios! ¿Qué le pasa? ¿Te encuentra mal? ¡Déjalo! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué le pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Vamos! ¿La King? Dios nos guarde. Esto es mala idea. Hasta que esos atroces relegados hallen su fin en la orca, nadie te hará verdadera paz en esta ciudad. Tan graves son los crímenes del asesino que se ofrece una recompensa. ¡Dios mío! ¡He sido un necio! ¿Qué está pasando aquí? Los viejos trucos son siempre los mejores. Ten cuidado, Ezio. Dicen que ese cofre está maldito. ¿A dónde, encantadora dama? Por aquí. Y estate alerta. ¿Has oído el término gitano? Muchas veces, sí. ¿Sabías que esa palabra surgió de la errónea creencia de que mi gente viene de Egipto? ¿Te resulta ofensivo? Tiene gracia. Mi gente viene del este de Persia y más allá. Sin embargo, nos hemos convertido en ciudadanos de una tierra que no conocemos. La gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse. La gente es estúpida. A veces. Ezio, la respuesta más sencilla es siempre la mejor. Lo que hicimos para allá. No importa. No importa. No importa. ¿Quién hay? Deberías contarlo bien, comprueba que está todo Tienes nuestro agradecimiento, Ezio Y de aquí en adelante puedes contar con nosotros Para lo que sea, cuando sea necesario Bueno es saberlo Si necesito, pongamos dinero prestado Te lo pediré ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¿Quién hay? ¡Suscríbete! 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 No puedo hacerlo. Estambul jamás tolerará el cobarde modo de actuar de los asesinos. Debemos localizar a estos niños, pero en el palito, llamándolos a esta hoguera. Si la tía funda viera todo esto. Está un poco oído. ¡Me amo! 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 ¡Cielo santo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amo! Semejante prudencia no tiene excusa. ¡Son una gangrena que se extiende lentamente! ¡No te agachas de una vez o te tiro! ¡Conseguirás que lo maten! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás herido? Un pie roto. ¿Cómo te llamas, hermano? Altair, hijo de Umar. ¿Umar? Ah, sí. Un buen hombre que vivió tal como murió. Con honor. Altair, nos han traicionado. El enemigo ha invadido el castillo. Sobrevivirás. ¿Y Almuelim? ¿Dónde está? Estaba dentro cuando entraron los cruzados. No podemos hacer nada por él. Altair, debemos replegarnos. Cuando cierre la puerta del castillo, flanquea los cruzados de la aldea y dirígelos al cañón. ¡No tienes nada que hacer! Abbas, nada de errores. ¡No, por favor! ¡Perdona esta miserable vida! ¡No, por favor! ¡Perdona! ¡No, por favor! ¡Perdona esta bella! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un paso más! ¡Y tu mentor muere! ¡No saldrás comida de este lugar, traidor! ¡No! ¡No lo entiendes! ¡No soy un traidor! ¡Pues no puedo traicionar a quienes nunca quise! ¡Eres doblemente desgraciado! ¡Pues has vivido una mentira! ¿Recurres a tu perro faldero para protegerte? ¡Me decepcionas! ¿Por qué no compartir lo que has descubierto con todos como un verdadero asesino? ¿Por qué no compartir con tus hermanos el verdadero alcance de tu ambición? ¿Dónde está tu sentido de la hermandad? ¿Tú de dónde crees que es ese? ¿De dónde es ese? ¡Otro buen hombre que muere y sigue sin decirlo! Pones mucha fe en los corazones de los hombres Los templarios saben la verdad Los humanos son débiles, viles y mezquinos No, nuestro credo prueba lo contrario Quizá no sea lo bastante sabio para entenderlo Pero sospecho lo contrario Que soy demasiado listo para tragar metales chorradas Le diste ocasión de salvar su dignidad ¿Por qué? Ningún hombre debería dejar este mundo sin haber recibido cierto favor Pero rechazó tu gentileza Tenía ese derecho Altair, te he visto convertirte de muchacho en hombre en muy poco tiempo Me llena de tanta tristeza como orgullo Ocupas el lugar de tu padre como si lo hubieran hecho a tu medida No lo conocí muy bien como padre Era en primer lugar un asesino Tú también naciste en el seno de la orden ¿Lo lamentas? ¿Cómo puedo lamentar la única vida que he conocido? Quizá encuentres un modo con el tiempo Y de ti dependerá elegir el camino que prefieras Vamos muchacho Prepara tu acero Esta batalla aún no está ganada Así que estas llaves contienen recuerdos grabados Estos sellos antiguos Aunque me pregunto qué intentará decirnos Altair ¿Qué quiere que el futuro sepa o descubra? Él es el futuro sepa me ¿Qué quiere que el futuro sepa Multipartar? Mira ihmél es el futuro A la toma es el futuro Es al presidente El futuroштjul A la toma es el futuro Es al futuro ¡Gracias! 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 ¡No os dejéis engañar por maliciosos rumores! ¡Esos asesinos son brutales e insensibles! ¡Jamás se ha visto nuestra ciudad tan maltrecha por los actos de tan pocos! ¡Somos una gangrena que se extiende lentamente, corrompiendo cuanto estimamos! ¡No puede serlo! ¡Al menos no! ¡No puedes estar por aquí! ¡No puede serlo! ¡No puede serlo! ¡Aquí no puede haber campeón! ¡No! ¡No puede serlo! ¡No puede serlo! ¡Oh, no puedo estar! ¿Se sabe algo del traidor Balí? ¿Lo habéis encontrado? Nos encontró el mentor. Dos de nuestros hermanos fueron secuestrados ayer de esta guarida. Ahora Balí exige que entreguemos nuestras propiedades a los templarios. No, no negociamos con gente que use rehenes como moneda de cambio. Les damos caza y los eliminamos. Deberíamos dividirnos y registrar el Gálata. No hay tiempo que perder. ¡Vaya! ¡Vaya! Descansar. Nada mal para su edad. ¡Mi padre está mostrando! Alguien se podría esconder aquí. ¿Tú de dónde crees que es eso? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes escapar! ¡Mierda! ¡Se está escapando! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eres un soldado astuto, Ezio. Pero tú solo no bastas para salvar esta ciudad. Te seguiré desde los tejados. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué agradable sorpresa, Ezio! Ya intercambiaremos historias y mañana a estas horas no he muerto. ¿Hay posibilidades de eso? Hemos sabido que los bizantinos planean infiltrarse en el palacio de Topkapi ahora que el príncipe Suleiman ha regresado de su peregrinación. Si es que atacan, será esta noche, en una exposición cultural que ha organizado el príncipe. ¿Cuál es nuestro plan? Hermano, esta no es tu lucha. No hace falta que te enredes en asuntos otomanos. Los bizantinos hallaron una llave bajo el palacio de Topkapi y querría saber cómo. Ezio, queremos proteger a nuestro príncipe, no interrogarlo. Confía en mí, Yusuf. Tú dime a dónde vamos. La entrada a Topkapi. Pensamos disfrazarnos de artistas para poder entrar. Me buscaré un disfraz y nos veremos allí. ¡Gracias!